Este es un viaje por la juventud perdida. Vuelve la Plaza del Diamante. Sal fuera, tengo que hablar contigo. ¿Ahora? Sí, ahora mismo. La Plaza del Diamante, considerada como la obra maestra de Mercer Rodoleda. Fue recreada para televisión por Francisco Betriu, con una exquisita Silvia Moon en el papel de Colometa. ¡Colometa! ¿Dónde te has metido? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete de largo y tres de ancho. Cuenta también con este espacio, Colometa. ¿Todo es para nosotros solos? Claro. Me dijeron que los vecinos de la planta baja tienen patio interior y los del primero comunican con un jardín lateral. Lo malo es la cantidad de reparaciones que hay que hacer.